Estamos en esta Reserva Nacional, y ahí hay ballenas, y está esta gente que les ponen dispositivos en el abdomen cuando están enfermas, que les curan, y ahora están detectándolas para hacerles un seguimiento, y aparecen en el mar, pero muy lejos, prácticamente no se ven. De vez en cuando se observa el surtidor de agua y aire que tiran, muy lejos. Hay varios grupos.